Buenas tardes, gracias por asistir a esta rueda de prensa que convocamos hoy desde aquí, desde la Delegación de Deportes. Nos encontramos con el Club de PADES, con su presidente Javi, para presentar uno de los campus que vamos a celebrar en nuestra localidad. Este campus es el segundo año, por la buena aceptación que tuvo el año pasado, pues volvemos a sacar, vuelven a sacar este campus. Se va a realizar desde el mes de junio hasta agosto y como delegada de Deportes, pues invito a todos los ciudadanos que quieran apuntar a sus hijos en pleno verano una fecha en la que estamos trabajando y tenemos ese problema que no sabemos qué hacer con el niño, pues tenemos uno de esos campus en los que se pueden apuntar los niños. Le voy a pasar la palabra a Javi para que nos lo explique un poquillo más extendido, porque este campus va enfocado al PADES, pero aparte de esas actividades, pues se van a realizar muchísimas más actividades. ¿Con qué le paso la palabra a Javi para que nos lo desarrolle un poquito más? Gracias, Luisa. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias nuevamente al Ayuntamiento de Rota y a la Delegación de Deportes, que siempre que llevamos a cabo alguna iniciativa siempre están apoyándonos y ayudándonos. Así que lo primero, las gracias por delante, por sentirnos completamente respaldados y ayudados por su parte. En cuanto al campus de verano, como bien ha dicho Luisa, nos encontramos siempre que todos los padres, como tenemos lógicamente nuestra vida laboral, pues acaban los colegios, les dan la vacación a los niños y nos encontramos con la incertidumbre de decir, bueno, ¿a dónde llevo al niño? Entonces ya el año pasado empezamos una experiencia piloto para llevar a cabo el campus de verano en nuestro club y en esa experiencia que, como bien ha dicho Luisa, fue positiva, pudimos sacar las ventajas, los inconvenientes, las debilidades y las fortalezas que podía aportarnos el campus de verano. Este año, pues, volvemos a tener la iniciativa y esperamos que sea un punto donde los padres estéis contentos y satisfechos de dejar los niños allí, porque allí van a estar muy entretenidos, se lo van a pasar genial y van a aprender muchas cosas. Y con vuestro permiso, para entrar un poco más en detalle de lo que queremos del curso, los objetivos a alcanzar y las bondades que tiene este curso con respecto a la formación de los niños, os paso a María, que es la coordinadora. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a todos. Bueno, pues, buenas tardes. La dinámica del campus que llevamos a cabo es, uno de nuestros objetivos es fomentar la animación sociodeportiva, fomentar trabajo en equipo, que los niños se relacionen entre ellos, también el deporte inclusivo y, más o menos, no hacemos solo padel, hacemos un montón de actividades y deportes que normalmente los niños suelen hacer, por ejemplo, cuando están en las clases de educación física. Entonces, juegos muy dinámicos, actividades muy dinámicas, también talleres creativos, juegos de agua, lo típico de un campus de verano. Y también, pues, si se pueden aprovechar las instalaciones deportivas del padre, pues también se aprovechan. Gracias.